¿Cómo era la medicina en la Edad Media? Durante la Edad Media, que va del año 476 al 1492 a.C., la humanidad estuvo expuesta permanentemente a muchas dolencias y enfermedades que se derivaban de la alimentación, la falta de higiene o la guerra. Y se confundía muy a menudo con la magia, la religión y la creencia en los milagros. Se creía que un monarca, con el simple acto de tocar con sus manos, curaba toda clase de males, incluida la parálisis. Los médicos en esa época asistían a universidades para brindar un diagnóstico de las enfermedades que presentaban las personas. La aplicación de ungüentos o pomadas, ingesta de purgantes y jarabes, eran recetas que brindaban los médicos para el dolor de cabeza, los cuales podían tener hasta 12 variantes. Según registros de la historiadora Pilar Cabanes, existían otros padecimientos que se reportaban entre los pobladores, como el dolor en los ojos o enfermedades de la piel. La sarna, la micosis y las tiñas eran las más comunes, así como los piojos y ladillas. Para erradicar a estos animales, los médicos acudían a un ungüento que se tenía que poner en la cabeza, a base de azogue rebajado con litargirio, vinagre y aceite. Aunque estos datos suenen surrealistas, en la Edad Media ya aplicaban la anestesia, pero de una manera muy diferente, pues tomaban una esponja, la humedecían en agua caliente, para luego remojarla en un líquido a base de hierbas naturales, como jugo de moras, opio, mandrágora, hiedra y semillas de lechuga, para luego colocarla a la nariz del paciente hasta que se dormía. No cabe duda que durante la Edad Media se tenían curiosos métodos para tratar toda clase de dolencias, desde un dolor de cabeza hasta una herida de guerra. ¡Gracias!